Muy buenas tardes Puerto Rico y hoy les tengo una receta sabrosa y es porque vamos a estar haciendo uno, preparamos unos deliciosos rollitos de lasaña por supuesto con nuestro invitado especial de La Guadillana y estos son rellenos de bistec de pollo premium utilizando, claro está, estos productos sabrosos y de hecho quiero, mira por ahí está toda la variedad que tenemos que hoy los vamos a estar haciendo de pollo pero usted también lo puede hacer de carne de res, cualquiera de los dos es muy bueno para esta receta para la receta recuerda que antes que nada que esté empanizado mira ya yo lo tengo aquí listo y le explico porque es bien importante para la receta que ya estén, que tomen temperatura así que por eso ya están recientemente hechos aquí y ya al ser de esta manera están empanizados, mira tú no tienes que pasar tanto trabajo con estar en la cuestión de verdad, de empanarlo así que fue breve y eso le da un aspecto crocante a nuestra receta que son los rollitos de lasaña para esta receta muy importante quiero decirte que necesitas lo que es la pasta por supuesto, hoy usé dos cajas y mira es bastante pollo o sea que aquí va a haber rollitos para todo el mundo tengo dos cajas de bistec de pollo premium la guadillana voy a estar mientras tanto aquí incorporando la pasta tengo la pasta de la lasaña y con ella quiero hablar brevemente es fácil yo la compré, tengo aquí que la consigues en tu supermercado favorito sigue las instrucciones de la caja o viene la que es regular o viene la que ya viene con lasaña hoy yo la hice de las dos porque quiero que lo vean el sabor de la de espinaca es bien rico pero si en la casa te gusta la tradicional cualquiera de las dos importante, el agua hirviendo colocas un poquito de aceite de oliva y aquí yo le bajé la temperatura para no quedar cocida y ahí le añades un poquito de aceite de oliva yo le incorporo a la sal luego y la vas a dejar por 15 minutos luego las retiras y aquí está mira el proceso queda nítida la pasas por un poquito de agua fría y esto hace que ella detenga la cocción eso es bien importante cuando estás hirviendo pasta cualquier tipo de pasta y por supuesto como ya les dije aquí el tiempo apremia pues yo me dediqué a hacer las dos cajas de los bistec de pollo y ahora voy a cortarlos mientras yo hago esto que mira que que bien queda aquí mientras se hace la pasta aquí no y seguimos preparando estos rollitos ricos de lasaña de espinaca y bistec de pollo por supuesto de nuestros amigos la guadillana quiero resaltar que ya yo ustedes saben que aquí esto el tiempo apremia ya yo los corté y mira su empanizado no se despega esa galleta queda tan crujiente que al picarlo los dejen tiritas porque con eso es que vamos a hacer nuestros rollitos y queda fabuloso así que bueno por ahí deje el de Gret Marie porque ella quiere tú sabes la quiere completa así que está ahí ok y entonces ya básicamente una vez tú tengas tus pechuguitas trozadas pasas a poner un poquito de mantequilla en el molde mientras termina verdad de que la pasta quede totalmente hervida le falta un poquito para que tenemos ahí y la ahora voy a hablar sobre la salsa es una receta bien fácil y bien básica porque lo que necesitas es heavy cream y no estoy utilizando ninguna olla verdad la estamos haciendo aquí porque eso después va al horno así que añades las dos tazas de heavy cream incorpora una taza de mozzarella hay verdad y entonces mezclas bien y añades las hierbitas puedes usar italian blender que viene seco también pero yo pues hoy lo quería fresquecito y agrego un poquito de pimienta y en esta ocasión hoy utilicé lo que es pimienta blanca y voy batiendo y ahora incorporo la cucharada de harina esto lo que va a hacer es que ya coja más consistencia y sigo batiendo como por tres minutitos hasta que la harina se disuelva luego de eso voy a empezar a hacer mis rollitos bueno ya seguimos aquí en tu cocina está aquí y ya estamos a punto de finalizar nuestro plato de hoy los exquisitos rollitos de lasaña de espinaca y los vistes por supuesto de pollo de nuestros amigos de la guadillana y ahí para los que acaban de sintonizar está la receta y antes que nada quiero decir dos cosas dos truquitos esa salsa que acabo de hacer verdad que la hice en el envase sin la estufa puedes hacerla de dos formas la puedes llevar a la estufa si lo vas a hacer al microondas que quieres hacer esos rollitos rápidos pues la llevas a la estufa la calientas así el queso se derrite y queda super si lo vas a hacer al horno que es lo que vamos a hacer hoy aquí pues no necesitas llevarla a la estufa así que tienes las dos oportunidades verdad quiero mostrar aquí rápidamente que lo que hice fue puse la espinaca puse el pollo a ver si se ve por aquí y aquí añado aquí espinaca y entonces doy lo voy a envolver es algo bien fácil y lo puedes hacer con los nenes en la casa y a los niños les encanta y mira aquí los puse uno y uno volvemos otra vez aquí añades más espinaca y lo que hice fue también echar un poquito de la salsita porque cuando giras aquí pues está más mojadito añades el pollito lo vas agarrando no le eches mucho apoyo el otro se lo puedes poner por la parte de encima y queda maravilloso y aquí presionas y voilà entonces ¿cómo vas a finalizar? queda apoyo mi gente vamos a seguir haciendo rollitos ya mismo entonces añado por aquí la salsa ¿ves? y entonces esa receta te da mira divinamente para hacer 12 rollitos ok aquí están sufriendo los muchachos por supuesto imagínense ustedes lleva la otra taza del queso mozzarella ¿dónde? ahora ¿ves? ahora ¿ves? llevamos aquí sí mira justamente mira la taza y entonces tengo espinaca fresca y voy a agregar por aquí la puedes picar la puedes picar en pedacitos o la puedes poner completa y lo llevas al horno la 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 Gracias por ver el video